Aprovechó para aclarar un temita el huevo a cuña, porque claro, él llegó al mundial, se hablaba con una pubalgia, no se sabía bien cuál era la lesión, muchas dudas, y él entendió que desde Sevilla deberían haber hablado. Y cuando le consultaron sobre este tema, porque le dijeron, te has brindado al máximo por el club, porque se cuestionó eso, respondí a lo siguiente el huevo a cuña. Eso quería aclarar, se dijeron muchas mentiras de mis lesiones, y creo que no tuve el respaldo del club, eso me entristeció un poco, porque soy jugador del Sevilla, y creo que el club tendría que haber salido a aclarar la lesión que yo tenía, y yo siempre estuve comprometido con el club. ¿Y a todo esto cómo queda la relación ahí? Una persona de bajo perfil. Después de esa declaración. Claro, hay que ver qué pasa, dice, no tuvo el respaldo del club. Hay que ver qué dice, porque él dijo, se habló de mis lesiones, y los que sabían mis lesiones eran del club, tendrían que haber hablado. Y es verdad, los jugadores, salvo las conferencias de prensa, si no eran designados, no podían hablar en la selección. La selección no emitía comunicados, él esperó que hablaran desde el club, desde el club no hablaron.